Una situación complicada que he enfrentado a la hora de identificar perfiles fue una vez en la que estábamos trabajando en un proyecto con un cliente muy importante, teníamos un proyecto de un volumen interesante y ya teníamos tanto el área usuaria como el área de compras completamente convencidos con el producto y también con el precio. Entonces ya solamente como que quedaban los últimos pasos para la generación de orden de compra y de repente todo se congela. Entonces yo pregunté, bueno, ¿qué ha pasado? Si todo estaba bien y todos estábamos alineados y el pedido ya prácticamente era inminente. ¿Qué pasaba? Que había una persona que no estaba precisamente dentro de ninguna de estas dos áreas y que había parado el pedido. Este era el influenciador. Pertenecía a un área que estaba entre medio del usuario del almacén y este influenciador había indicado que este producto no correspondía con las necesidades que se tenían particularmente en ese momento, con diferentes elementos. Después averigüé que esta persona llevaba más de 20 años en la empresa y que con respecto al área usuaria tenía una gran influencia a la hora de elegir cierto tipo de productos. Y eso es lo que había pasado. No se le había involucrado en el proceso, yo no lo había identificado, no lo había visto y entonces no había podido poder conversar o presentar el producto para que este influenciador también lo comprara, digamos, que comprara el proyecto y formara parte también un poco dentro de estos decisores que al final aceptan el producto. Así que, bueno, esa es una situación que fue bastante peculiar y que cambió completamente todo el proceso de la compra.